Y va Luciano Rodríguez tocando hacia el medio, intenta enganchar la braga, la braga nuevamente para Luciano La tira Rodríguez, Rodríguez para la braga, intenta invadir el área con el pase al medio Le quedó a Jara, está el primero, está el primero ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De progreso el pase sobre el segundo palo Para que aparezca el chileno mano a mano con el arquero Estefano Perdomo Y acarice la pelota y la coloque lejos para encontrar el primer tanto del partido Para que progreso vuelva, vuelva en escena en el campeonato para que progreso otra vez Intente colocarse en la parte alta del campeonato para que vuelva en los viejos tiempos Donde el gaucho jugaba bien Y no es tan lejos, allá por el competencia cuando también ganaba Hoy lo hace frente a Sudamérica Progreso 1, Sudamérica 0 Y hoy más que nunca el hincha de progreso Vuelve a festejar, está ganando aquí en el Palermo Golazo de progreso, golazo de Jara Por la jugada colectiva, por cómo el equipo estaba avasallando a su rival Por el control del chileno Y ese tomarse un segundo más Siempre importante dentro del área Después la definición exquisita, sutil Pone el primero el equipo que más lo merecía Sport, 8.90 más Mucho más Acá la va teniendo el pichón Cristian Núñez Núñez tocando para Mateo Nicolás Suárez Bola que maneja el número 8 Suárez la deja correr para Maximiliano Rodríguez, Rodríguez toca hacia la banda Nuevamente para el 14 Intenta abrir Rodríguez, Rodríguez Cambiando para el otro Rodríguez que Nicolás El zaguero que ingresó por Guillermo Trata de Graset meter el pelotazo en largo Balón que cae en ofensiva Pelea, pose, la pelota queda y no más Lucha a Mieres, despeja como puede La termina ganando en el fondo Graset la controla el 24 Sigue Graset, hace la mague No tiene asistencia y aparece el pichón para recibir Engancha a Núñez, Núñez tocó para Olivera La pelota se pierde afuera el lateral Lo hace rápido para Núñez Corta a Mieres La pelota se va sobre el banderín del córner Y la termina rescatando con lo justo Sudamérica Hacen el pase hacia Olivera Marcan con todo justamente a Pablo Revienta Progreso Y ahora sí Será otra vez tiro de esquina por parte del Uzón Que va a insistir en el minuto 18 Por el cabezazo Se defiende todo Progreso Lo va a buscar Sudamérica con Graset Atención que va a caer la pelota en el área Se defiende el equipo de la Teja Sudamérica va para arriba Jugaron hacia la derecha rápido No había dado la orden el árbitro todavía No había dado la orden Se molesta todo el equipo de Uzón Quería sorprender con el pichón Que estaba suelto Progreso se defiende Demasiado Y Sudamérica lo puede aprovechar Por arriba acá Mete en el centro El cabezazo ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica Maxi Rodríguez El centro cayó Sobre el segundo palo Se durmió toda la defensa Del equipo de Progreso Del equipo de Progreso Y Sudamérica La mandó a guardar Progreso Le dio terreno y vida En el partido Le dio partido Al equipo de Sudamérica Para que encuentre la igualdad Y a los 19 minutos Sudamérica Esté empatando Esté empatando uno a uno Con el gaucho Le regalaron terreno Laranjita Pasó la alerta Laranja Están uno a uno En el partido Un tremendo cabezazo De Rodríguez Tras un centro magistral A su cabeza Para generar prácticamente Que un remate Certero hacia el arco Inatajable para el arquero Progreso se defendía Lo hacía mal Y muy temprano En el partido Sudamérica Encuentra Su recompensa Lo había ido a buscar Después del gol que tomó Y logra el merecido empate Sport 8.90 Más Mucho más